¿Qué significa un estado de alerta verde? Por Semana Santa nuestro distrito de Chancay acoge mucha gente foránea y entonces pudiéndose manifestar en esta ruta que viene el Serpentín de Pasamayo y conociendo que Chancay es una zona altamente neblina, se puede enfrentar accidentes de tránsito. La misma masa humana que se pueda mover dentro de la comunidad de Chancay, pues también es propicia que se puedan presentar accidentes de tránsito. Lo otro, también sabemos que el distrito de Chancay, la municipalidad exactamente, ha hecho creo que una feria gastronómica, entonces donde podemos ingerir alimentos, pero igual la gente foránea viene y come a veces en distintos lugares y pudiéndose de repente presentar intoxicaciones masivas, accidentes de tránsito. Por eso es que el hospital de Chancay, como ustedes pueden evidenciar, tenemos un plan de contingencia de respuesta de alerta verde por esta festividad de Semana Santa. El plan que consta, que consta los pasos que se den, que cómo va a reaccionar el personal del hospital en caso de un accidente masivo o decisiones por reacción alérgica a un alimento. Si es que se presentase un evento adverso, hemos programado, como ustedes pueden evidenciarse en el plan, personal de arretén. Muy aparte del personal que está, muy aparte del personal que está laburando en el día a día, tenemos programado 5 personal adicional en el caso se pudiera manifestar. También decirles que dentro del hospital de Chancay tenemos un grupo de brigadistas que trabajan en la unidad del centro de prevención y control de emergencias y desastres, que somos 21 brigadistas, que a un llamado no solamente vendríamos los 5, sino todos los brigadistas que estuviéramos próximos acá. O sea, se trabaja en conjunto, tanto con el portal médico, el personal de enfermería, obstetricos, técnicos y conjuntamente con la brigada. Bueno, el día sábado les comento que hemos hecho una campaña en el cruce de Chancay para todos los buses interprovinciales. Hemos estado entregando unos volantes y recomendaciones hacia los pasajeros que viajan tanto por esta zona de Chancay, desde Barranca hasta Lima. Sabemos que toda esta área de la costa peruana en neblina a partir de las 5 de la tarde y lo que le hemos estado pidiendo a la población es que exija la seguridad del caso ante las empresas interprovinciales. La idea es que en esta fiesta de Semana Santa no ocurran accidentes. Como lo dijo bien claro el licenciado Marcelo, si van a salir a festejar o algo por el estilo, evitar llevar automóvil para que no ocurran accidentes dentro de esta zona. Esperemos que el plan que se ha realizado en este año 2019 funcione a la manera que se ha elaborado y esperamos, Dios mediante, que no suceda nada malo dentro de esta comunidad y a nivel de Perú. Hemos estado capacitando a muchos docentes, a muchas personas también, tanto de la Marina, sobre referentes primeros auxilios. Los padres están dispuestos a encuadrar, porque en sí sucede un accidente, puede suceder en cualquier momento. A veces uno no toma sus precauciones, pero ya pasó. Y bueno, la recomendación es acá para la población y para toda la ciudadanía, que tomen conciencia, si tienen vehículos, de evitar de no tomar, si van a viajar, evitar de tomar y respetar la línea de tránsito, respetar los semáforos, ahora que acá en Chancay contamos con bastantes semáforos ya, respetar a los conductores, respetar cada semáforo que tenemos. Y a toda la población de Chancay, a ser bien respetuoso para todos los turistas que van a llegar acá a nuestra ciudad. Tantos a los motontaxistas, taxistas, todo el respeto por delante, para que tengan una buena imagen de acá, de nuestra ciudad de Chancay.